¡Hey! Una vez más bienvenidos a mi canal de YouTube Roberto Hernández TV Mis redes sociales son Roberto Hernández TV en Instagram y Roberto Hernández en Facebook para que le den follow y estén más pendientes de lo que está haciendo durante la semana o a estar subiendo otro tipo de ejercicio de mis redes sociales y así pueden usarlos en la próxima rutina de gimnasio Hoy vamos a entrenar, estamos en camino al gimnasio como lo ven estamos caminando aquí por la playa y hoy vamos a entrenar lo que más se ve en Miami ¿Saben qué? Bueno, hoy vamos a entrenar un poco lo que es el glúteo les voy a poner cuatro movimientos Bueno, ya estamos acá en el gimnasio como les dije vamos a hacer cuatro movimientos para trabajar glúteo lo que necesitas son lo siguiente mancuernas, necesitas algo donde brincar como esto necesitas un disco ya sea del peso que tú quieras 45, 30, 25 yo estoy usando 25 porque como les dije no le estoy usando mucho peso y para el último podemos usar una máquina donde haya cable como esta esto es lo que viene siendo cable aquí les voy a poner los cuatro movimientos para trabajar lo que es glúteo que a la vez vas a estar trabajando pierna así que prepárense porque ahí les va ahí les va ¡Suscríbete! 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 bueno llevamos tres este cuarto y último es bueno dos cosas uno para el glúteo y la segunda se las dejo de tarea uno para el glúteo uno para el glúteo es un misterius uno para el glúteo dos cosas uno para el glúteo uno para el glúteo Por si tenían alguna duda ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! Bueno, así concluimos una vez más otra rutina de ejercicio Para que vean que se puede tener el glúteo de J-Lo Haciendo estos cuatro movimientos, estos cuatro ejercicios de nalga Por si quieren tremer, como dice el fútbol ¡Hola! Nada, recuerden darle like a los videos Suscribirse a mi canal si quieren seguir viendo estas rutinas Que les va a funcionar para tener ese cuerpo de verano Yo me despido, no sin antes hacer el reto que les he estado haciendo Durante todo el mes, que es 50 sentadillas y 100 lagartijas Ahí les va, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!